Bueno, esta es la residencia donde van a meter la primera vacuna de Pfizer aquí en España. Como podéis ver, hoy está vacío, pero ha estado todos estos días lleno de gente y de cámaras. Y yo empiezo a mirar. Ahí tenemos a un globalista. Un globalista grabando un directo. He escuchado antes. Y este es pro vacuna. Y mañana aquí se le hará la más gorda. He aprovechado que curro al lado. Nada, me lo salto en rojo a tomar por culo. Pues fijaros, esta es la residencia. Y uno de los motivos por los que se hace en esta, en Guadalajara, es porque está al lado. No sé si lo veis ahí, en el cuartel de la Guardia Civil. Porque sí, señores, esto es la represión. Y para la represión tienen que estar al lado de las fuerzas del orden, que son totalmente cómplices. Que en vez de defendernos, están ayudando a que nos metan en la mierda esa a todo el mundo. Qué puto asco, por Dios. Mira, mira. Aquí otra cámara. Así que lo veis. Mira, la gente grabando. Puta mierda. Al principio era la nueva normalidad, macho. Llevo porque quería que lo vierais, cómo está el ambiente. Yo curro al lado. Pero esto es el principio del fin. El fin de la humanidad, del mundo como lo conocíamos. Aquí lo tenéis. Al lado de la polia. Por si queremos combatirlos, que no podamos. Con el puto gozar me cago en la puta. Encima, estos te meten la multa más rápido. Pues nada. Así está el ambiente. Son las siete de la tarde. Mañana empezará el show aquí. Y nada. Espero que os sirva para ver qué necesitan. Que necesitan a la poli para putarnos a todos. Os van a matar. Os van a matar y estáis aceptándolo. Sí, esta gente. Ya os avisamos durante muchos meses. Mirad. Dos cadáveres andantes. No les queda nada. Ya os avisamos. Os lo dijimos. Mucha gente os avisó. No habéis querido enteraros. Es ahora las consecuencias. Ahí las tenéis. Hasta luego.